¿Será posible que el FC-25 salga en la Nintendo Switch 2? ¿Por qué no? Esto podría ser una realidad, ya que Nintendo Switch lleva algunos años en el mercado y se está quedando un poco atrás en comparación a su competencia de PC-5, Xbox, Series S y X, que traiga crossplay. Puede que no, ya que lo que se sabe de la Nintendo Switch 2, según los rumores y según la información, es que va a traer un chip de NVIDIA, que va a mejorar mucho la calidad gráfica, por eso va a traer supuestamente 4K, la nueva consola de la Nintendo Switch 2, y va a ser semejante a la PlayStation 4 Pro, así que sería un poquito complicado que traiga el crossplay, puede que no traiga el crossplay para poderlo jugar con los de PC-5 y los de Xbox Series S y X. Pero como siempre, todo depende del cariño y el empeño que le pongan las empresas desarrolladoras de videojuegos, en este caso EA Sports, a que traiga el crossplay para la nueva generación de la Nintendo Switch 2. Pero lo que sí va a traer es el 4K, porque ya es una obligación en las consolas de nueva generación traer el 4K, sino que daría un paso al costado de la PC-5, la Xbox y la Steam Deck también, que creo que trae una buena calidad gráfica para poder jugar sus juegos. Aún no se sabe nada, todavía ciencia cierta, solo lo que se publica es que va a traer un chip de NVIDIA y pues la gráfica de 4K, y lo que se maneja en el ambiente son solamente rumores de consolas que va a salir tal día, que no va a salir tal día, y lo que se sabe es la realidad, que ya Nintendo Switch tiene algunos años en el mercado y posiblemente pueda que salga este año que viene. Y con la llegada de la Nintendo Switch 2, una potencia un poco más alta, ya las empresas desarrolladoras se van a poder meter a invertir en esta Nintendo Switch 2, en sus juegos y posiblemente ya pueda que el FC-24 no sea la única empresa que esté, o el EA Sports con su FC-24 no sea la única empresa que esté en Nintendo, sino también los de Konami. Con su juego de eFootball ya estaría súper bien, ya que eFootball es totalmente gratis, no tienes que pagar nada, solo descargarlo y jugarlo, tal cual el Forna, el Fall Guys, Rocket League y otros juegos parecidos. No toca más que seguir esperando y a jugar FC-24, nos vemos en un próximo video, chao chao. ¡Suscríbete al canal!